¿Por qué no quise tocar este tema? Porque es frecuente. Es frecuente y generalmente ustedes lo aprenden solo el manejo que dan en las emergencias, que muchas veces no se correcta y no está de acuerdo a bien. Antes de eso, preguntarles ¿Quién de ustedes es asmático diagnosticado? No. ¿De qué edad? Tal vez 7, 8 años. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta ahora? ¿Usa señaladores? ¿Hasta qué edad? Yo tuve crisis muy frecuentes hasta los 14 o 15 años más o menos. Luego, no sé si es porque comencé a ser un poco más lector, pero mejoré y hasta el día de hoy, al menos en Lima, cuando me mudé a Lima y que ya son casi como 10 años, solamente he tenido una crisis y fue cuando recién llegué más o menos. ¿Y dónde vivías? En Chiclayo. Pero ahí hay menos humedad, ¿no? Sí, es menos húmedo, pero hay más polvo. O sea, hay más vida. ¿Alguien más? Yo, doctor. Ah, Melisa. Ah, Melisa, ya. ¿De qué edad? Bueno, desde más o menos los 12 años. Este, pero no fue, fue parecido a uno de los casos que usted mencionó en uno de los videos que nos dejó, que tenía muchos episodios de bronquitis cuando era pequeña, pero nunca me hicieron espirometría o ni test de reversibilidad ni nada de eso. Pero sí tuve una crisis severa cuando tenía 16 años. Y recién ahí te dijeron que era zanomática. Que sí. Ajá. Ya. Pero ¿te acuerdas que tuviste episodios similares o parecidos respiratorios que lo manejaban, digamos, de otra forma, no con inhaladores? Me daban inhaladores porque mis papás justo me decían que me daban hasta tremores porque cuando era pequeña, porque los usaban bastante, porque recurrentemente me enfermaban en invierno normalmente, pero no les habían mencionado ese diagnóstico a ellos así. No les habían mencionado. Ok. Melisa, Jorge. ¿Alguien más? ¿Es dramático? Fernando. Fernando. Ya. ¿Cuándo eres dramático? Cuando era pequeño. ¿Estaba en la niñez? Era muy pequeño. Mi mamá me lo ha contado. Ajá. En la niñez. O sea, tenía varios cuadros recurrentes de, de este, infecciones respiratorias a partir de los tres años. Pero ya a los cinco años tenía crisis más, más seguidas. Sobre todo en invierno y después de que me resfriaba. O hacía deporte. Claro. Y este, y nunca me hicieron la espirometría como tal. Pero sí, este, me trataban las crisis con, con el esquema de salbutamol o con, este, y con corticoides. Eso es lo que me cuenta mi mamá. O me nebulizaba. Siempre fueron entre crisis de leves a moderadas. Nunca tuve una crisis, este, eh, severa, severa. Lo que sí me cuenta mi mamá era que, este, cuando, después de cada, después de cada crisis, me quedaba con tos así esporádicas, pero a veces recurrente, sobre todo en la noche y en las mañanas. Este, por, por lo menos son unas tres semanas, a veces hasta un mes. Y recién a partir de los ocho, diez años, que mi mamá dice que cambiaron de médico, fueron, pagaron un poco más por un neumólogo y, supuestamente, después de tres años ya no me volvió a dar ninguna crisis. Pero hasta el día de hoy, hay algunas cosas que sí desencadenan, un poco, o sea, me dan un poco la sensación esa de que se me cierra el pecho, como le llaman. A veces los ejercicios, reírme a carcajadas y el polvo. Ajá, ya, y hasta ahora usas en el aurel, ya no. Eh, la verdad es que, solo cuando tengo tos, así que, que no sé qué, después de resfriados, por ejemplo, ajá, cuando, cuando me resfrio, O sea, todos los inviados, digamos, siempre, ajá, siempre empieza la tos, que me dura como dos semanas, Entonces, eso es algo también, condicional. ¿Y con el salvo también, o el calmo? Sí, sí, ayuda bastante. Te mejora, entonces, te sientes mejor. O sea, la tos ya no está o no es frecuente. Ajá, sí. Sobre todo que me deja dormir, porque a veces es bien molesto. Es más en la noche esto. Ajá. Ya, ok, tres de seis. Después voy a preguntarles el tratamiento de los que son asmáticos, ¿no? Ajá. Entonces, he dividido esta sesión en dos, ¿no? Una es el manejo en consultorio y la otra es el manejo en emergencia, que ustedes están más habituados, pero el manejo en sí mayor debe ser en consultorio. No deberíamos esperar a que los pacientes lleguen a emergencia para manejarlo. La biografía es básica, la principal, la que es más famosa, ¿no? Es el GINA, pero para mí la británica es más ordenada, sobre todo en el manejo de algoritmos, ¿no? Porque es más específico, es más específico que el GINA, que es un poco general, ¿no? Pero el GINA es un poco más completo. Pero igual pueden leer los dos, ¿no? Siempre las vías se complementan, no es que una es mejor que la otra. Un objetivo de aprendizaje para esta primera parte, ¿no? Es reconocer que síntomas surgían en un caso de asma, ¿no? Porque es fácil, entre comillas, para el médico, si el paciente a usted le pregunta, o viene con síntomas respiratorios, y usted le pregunta si ha tenido asma, ya le dice que sí, ¿no? O a veces vienen los pacientes de frente, ¿no? Los pacientes de asmáticos nebulicen, ya no tienen que hacer mucho pensamiento, disquisición, diagnóstico, porque el diagnóstico ya está hecho, o ya lo ha hecho otra persona y luego tiene que hacer el manejo. Pero eso no es lo más frecuente que viene. Lo más frecuente que viene es más o menos lo que le ha pasado a Melissa, sobre todo, ¿no? Que hasta los 16 años le dijeron que era asmática. Ella ha sido asmática desde que, de nacimiento, ¿no? Desde el primer episodio del broncoespasmo, o el primer episodio respiratorio que tuvo. Solo que le dieron el manejo incluso, ¿no? En algún momento, pero no le hicieron el diagnóstico, ¿no? Pero, obviamente, si no tienes el diagnóstico y no lo dices, alguien puede tratarte diferente o tratarte mal, refiriéndome al manejo, ¿no? Y, obviamente, partiendo de los síntomas que nos tienen en un caso de asma, deben establecer el diagnóstico y después el manejo, ¿no? Entonces, el préter lo dirigía hacia eso, ¿no? Pues, la primera pregunta y que tienen que determinar, o sea, tenerlo claro, ¿no? Que el asma es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el tratamiento del asma, ¿cuál es? Si la enfermedad es inflamatoria. Romina. ¿Corticoides? O sea, antiinflamatorios, ¿no? Y de los antiinflamatorios es los corticoides inhalados, ojo, ¿no? Bueno, los corticoides funcionan en vía sistémica y funcionan bien. Pero, ¿cuál es el problema de los corticoides sistémicos como tratamiento de asma, en general? Mónica. O no tendrías ningún problema. ¿Por qué el tratamiento de elecciones inhalatorios y no sistémicos? Es que va a ser un tratamiento de mucho tiempo. Entonces, la inmunosupresión, ¿cuál es la inmunosupresión? Ya, además de inmunosupresión, ¿qué puede dar? Resorción ósea. Osea, ¿cómo se llama eso? ¿Qué enfermedad? Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Algo más? Inmunosupresión, osteoporosis. ¿Y por glicemios? El diagnóstico de eso es... Osea, diabetes. Diabetes, sí. Por eso es diabetes. Antiguamente se llamaba diabetes de esteroidea. Cushing, que es un tema ya estético por una parte y por otra parte también funcional, ¿no? Porque suprimes el eje, ¿no? Con un tratamiento de córticoides a largo plazo. Claro, ¿no? Es porque trae efectos secundarios. Estos son algunos. O hay otros más todavía, ¿no? En cambio, los córticos desinalados tienen dos ventajas. Una es, obviamente, disminución de efectos secundarios. ¿Y cuál sería la otra ventaja, Fernando? De los córticos desinalados versus los córticos desistémicos. La que comentó que era más específico porque va directamente al sitio, ¿no? No es que tiene que ir por vía sanguínea. Exacto, ¿no? Uno tiene que ir primero a absorberse por el estómago, pasar por el hígado. Bueno, por el sistema digestivo. Pasar al hígado, de ahí a la vía sistémica y sin llegar al pulmón, ¿no? Por un lado eso toma tiempo y por otro lado, obviamente ahí vienen los efectos secundarios, ¿no? Porque va a todos los órganos. En cambio, la vía inhalatoria va de frente al lugar donde está el problema, ¿no? Que es la vía respiratoria, ¿no? Los bronquias. Entonces, solo para comenzar con la definición, si ustedes le dicen eso al paciente, el asma es una enfermedad crónica, lo va a tener toda su vida, pero es de tipo inflamatorio. Pues el tratamiento no es agutamol. El tratamiento no es un metabolismo. Los tratamientos son antiinflamatorios. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de características principales tiene o me sugieren para diagnosticarlo? Entonces, esto vamos a leer las respuestas. Una respuesta dice antecedentes respiratorios variables. No es muy específico, ¿no? Debería ser un poco más específico. Y la otra dice evidencia limitación al flujo de aire. Y ya más o menos también, pero faltaron. Segunda respuesta dice reversibilidad broncovillatador. Claro, ¿no? Eso es lo que... Esa es una característica principal. Pero, ¿la reversibilidad de qué? Es la primera parte. Entonces, en primer lugar es esto, ¿no? Un antecedente de síntomas respiratorios. Pero, ¿cuáles? Son principalmente cuatro, ¿no? La clásico es los sibilantes. Pero, ojo, no es el principal síntoma, ¿no? Es el que sugiere broncoespasmo. Pero, ya más o menos, Fernando nos ha mencionado qué síntoma él tiene cuando se descompensa del asma, ¿no? ¿Cuál es el principal síntoma que tiene, Fernando? La sensación de que a uno se le cierra el pecho y le silba. Ah, también sibilantes. Pero, ¿qué más? ¿A qué llamas que se cierra el pecho? ¿Cómo lo describirías? Falta de aire. Ya, falta de aire, disnia. ¿Qué más? También dijiste otro síntoma. Dos. Sobre todo que te fastidia en la noche y no te deja dormir. Claro, dos, ¿no? La dos, sí, sí. Dos. Entonces, ¿a ti, Melisa, qué síntomas te da cuando...? ¿Cuándo ha sido la última vez que saludamos el Melisa? Hace dos años. Ah, hace tiempo. Ya. Sí. Dos años. ¿Y qué síntomas te dio en esa época? Falta de aire. Estaba haciendo deporte también. Fue falta de aire. Y yo lo que más siento es una opresión. Me cuesta ampllexar. Me toma más esfuerzo de lo normal. Como una dificultad para que entre el aire. Claro. Como que hay algo en el pecho que no deja pasarlo. Algo así. Claro. Eso es el síntoma. A lo que se refiere la presión de pecho, como la biografía lo dice, ¿no? Pero tos no te da. No, no mucho. No. Claro. Ok. Y Jorge, ¿qué síntomas predominan en tu caso? ¿Cuándo ha sido la última vez que...? O sea... Ocho años, más o menos. Salbutamol. Ah, hace tiempo. Ocho años. ¿Y qué síntomas te acuerdas que se producían? Sí, esa fue la crisis creo que más severa que he tenido porque tenía mucha falta de aire. Yo lo sentía como si no pudiese botar todo el aire que tenía adentro. Como si estuviera reteniendo aire. Entonces yo forzaba la respiración. Pero igual sentía que quedaba algo y siempre eso me producía mucha tos. Y tuve... Tos, ya. Y tuve tanta tos que me llegué a poner como murado y me tuvieron que llevar a la emergencia. Entonces... Sí, eso fue lo... O sea, era tos, falta de aire. ¿Y te acuerdas de había sibilancia? Sí, claro. Sibilancia siempre he tenido. Sí, también. Ya. Y desde hace ocho años no tienes ninguna sibilancia. Sí, como las que tuve en esa época, tal vez sí he tenido, pero han sido leves y han pasado al momento sin necesidad de usar algún salgutamol o algún otro medio. ¿Y eso qué dices que ha pasado? ¿Qué pasó espontáneamente cuando fue la última vez? Este año incluso me puede haber pasado... ¿2020? ¿2020 o 2019? Sí, 2020. ¿Ya? Sí, es que yo soy muy alérgico. Tengo rinitis alérgica y todo. Ah, además tienes rinitis alérgica. Cuando me agarra una de esas crisis así de alergia y comienza a estornudar mucho, sí, comienza como que también un poco de silo al pecho, pero... ¿Pasa? Se pasa, sí. Se pasa solo. O sea, no necesitas usar ningún fármaco, digamos, para eso. ¿Y cuánto tiempo pasa, más o menos? ¿Cuándo dura? Dejo de, normalmente dejo de hacer lo que hago porque normalmente es cuando hago limpieza y me trato de alejar y tomo alguna pasilla para la alergia misma y con eso paso. Por eso, más o menos. Ah, en horas. Una hora, dos. Una hora. Una hora. Ya. O sea, tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Claro, o sea, me refiero a limpiar por el polvo, por el polvo. Claro, por eso. Sí. Ya. O sea, entonces hace tiempo que no limpias la casa. No, ahora no. Ya. Y ya alguien más la termina de limpiar, entonces. Sí. Ah, ok. ¿Y eso es un problema o no es un problema? No, está bien para mí. Ah, está bien. Ah, obvio, para ti, ¿no? O sea, para ti obviamente no es un problema. Porque te dicen, ah, limpiar. Ya. Y paraste. Ya, usted es una buena táctica. O sea, no tratarse el asma para evitar la limpieza de la casa. Ok. Está bien. Entonces, han visto, ¿no? Hay diferentes grados, ¿no? Pero quiero rescatar un... Es lo último que ha dicho Jorge, ¿no? Aparecen los síntomas ante algún desencadenante que después lo vamos a hablar porque era una pregunta, ¿no? Pero muchas veces se van solos, efectivamente, es cierto. Cuando ya no estás expuesto a lo que generó, ¿no? En ese caso lo que fuamos, ¿no? Estamos hablando de algo. O sea, aunque generalmente es cierto también que el asma es como una triada, ¿no? Rinitis, asma y orpicaria, ¿no? Algunos tienen los tres, algunos tienen los dos. En diferentes combinaciones. ¿No? Pero lo más frecuente es rinitis asma. Pero pasan solos, ¿no? Y salvo lo que molesta más si es la rinitis. Y a ver, la mayoría usa antihistamínico como lo describe Jorge. Pero lo del asma no lo maneja aún. Y se espontáneamente, ¿no? El problema es cuando eso permanece, ¿no? Y es lo que dijo Fernando, ¿no? Está una, dos, tres semanas con los síntomas. Pero como no le producen disnia, lo tolera o a veces pasa con el salbutamón, lo dejan pasar. Pero eso trae también problemas, ¿no? ¿Qué problema puede traer eso? Tener una hora síntomas, aparte de no hacer la limpieza, no terminar la limpieza. Que, no, ya hablando más, ¿no? Una semana, dos, tres semanas. ¿Qué problema traería tener o seguir teniendo síntomas? Aún así yo pueda seguir yendo a la universidad, pueda seguir trabajando. No me cause disnia marcada, etc. Aquí hemos hablado Marta. ¿Qué problemas podría traer eso? Sea en el momento o sea futuro. Bueno. Primero que, si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria que es crónica y no está tratada, entonces está en un estado inflamatorio permanente, ¿no? Eso puede aumentar el riesgo de que haya un remodelamiento a nivel bronquial, si no me equivoco. Creo que incluso puede aumentar el riesgo de POC en la adultez, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Entonces, este estado inflamatorio no solamente da síntomas que pueden ser manejables, inclusive yo veo que son tolerados por los pacientes, ¿no? Como que se acostumbran. Fernando, al parecer se ha acostumbrado a todos los inviernos tener estos síntomas, ¿no? Pues así lo ha escrito, ¿no? Simplemente estamos analizando la anamnesia. Pero a futuro, y quizá no lo sientas tanto porque quizá no hace deporte, ¿verdad? O ya no el de que se entraba en la universidad. Hace poco empecé a hacer deportes. Por lo menos ya había sido tres meses de deportes. La verdad es que el ejercicio al principio sí me empezó a causar síntomas, así la tos esporádica, a veces ya. Pero a medida que iba ya mejorando mi condición física, más o menos como la segunda o tercera semana, ya no tenía esa sensación por el ejercicio. Inclusive eso no lo he sentido en las pichangas esporádicas que he tenido también. No he sentido mucho. Más han sido con alergenos, por ejemplo. Pero mi condición física, mi resistencia, por ejemplo, no se ha visto muy afectada por mi función pulmonar en ese aspecto, ¿no? Al menos no lo he sentido. Ok. Pero obviamente cuando has estado post-infección respiratoria, con esas dos o tres semanas de tos, ahí sí no podías hacer deportes, ¿no? Sí, de hecho. O sea, había algunas cosas que sí, este... O sea, por ejemplo, una infección respiratoria sí me dejaba como dos semanas, este, con todos, así que no podía respirar. Pero hay cosas, así como dijo Jorge, que también me hacen tener síntomas por unos minutos o unas horas. Claro. Y se pasa. Y vuelvo a las carcajadas y se pasa y como si no hubiese pasado nada. O al menos, eso creo yo no. Como dijo usted alguna vez y como alguna vez lo leí, de que a veces los pacientes no van, no acuden a la consulta porque están acostumbrados a vivir con esa función pulmonar y no saben que en verdad podrían tener una mejor capacidad pulmonar. Claro. Que siempre han vivido así. Se adapta. En este mundo es un tema de adaptación, ¿no? Ahora nos estamos adaptando a este tipo de enseñanza, a este tipo de aislamiento, etcétera, ¿no? Es un tema de adaptación. Los pacientes también se adaptan a lo síntomas. Tengo que ir a enfermedad, ¿no? Ojo. Y la forma de adaptarse es esa, ¿no? Si a mí, yo tengo un problema obstructivo, tengo un problema inflamatorio en bronquios, me disminuye mi capacidad pulmonar, entonces no hago actividad, ¿no? Lo que me permite, o sea, hago lo que me permite mi estado pulmonar, por decirlo así. Pero a futuro es cierto, ¿no? Lo que dice Marta. Esto genera una inflamación crónica, genera después, que al inicio es reversible, perdón, y después puede ya no ser reversible. Y generar, y está descrito, ¿no? No solamente que produce POC, sino también un estado mixto, ¿no? De asma y POC. Y eso trae a futuro más problemas, ¿no? Por eso es que cuando una persona con esta enfermedad, y sobre todo no ha sido controlada adecuadamente, no tratada, perdón, adecuadamente, le da una infección respiratoria tipo neumonía, tipo esta neumonía COVID, y no tolera o no soporta, digamos, mucho tiempo con la hipoxemia o que produce esta infección, ¿no? Entonces, por eso es que no es el tema, yo deduzco, ¿no? No es que sea todos los asmáticos van a tener mal pronóstico por COVID, sino los asmáticos que no son tratados adecuadamente con los corticodicinalados durante toda su vida, ¿no? Estamos hablando de adultos, adultos mayores, o jóvenes, no, no, jóvenes adultos, adultos que no son tratados adecuadamente con los corticodicinalados. Ok, entonces son cuatro síntomas principalmente, ¿no? La mayoría reconoce la cibilancia, la mayoría conoce la falta de aire, la tos más alta también, pero pocos preguntan la opresión de pecho, ¿no? Y, pero es un síntoma también, ¿no? Tal cual lo ha escrito Melisa, ¿no? Es algo que acá, un encuentro external como que no... Tú quieres inspirar, pero no entra. A veces alguien lo siente como ardor, y de ahí aparece la tos, etcétera, ¿no? Pero no es que desde el saque es Disney, o desde el saque es sibilancia, ¿no? ¿Y por qué hay tos en el asma? Porque hay un componente mucoso, o sea, de hiperproducción de moco en las vías respiratorias. No, pero eso es después, desde el inicio, puede haber tos. Después ya aparece cuando esto se hace subagudo, crónico, la producción de moco, efectivamente. Pero al inicio también da esa opresión, da sibilancias, pero también da tos. O puede ser tos seca, inclusive, ¿no? Porque esa secreción es tos con espectoración. Pero al inicio es tos seca. ¿Por qué hay tos seca? Es por la obstrucción, ¿no? Porque la tos es como un reflejo de la obstrucción que hay. A la bronco-obstrucción. Claro, muy bien, ¿no? El ato es un reflejo. Bueno, si comemos algo y nos atoramos, tosemos. ¿Por qué? Porque si no, nos abamos. Entonces, de cualquier obstrucción. Obviamente si hay moco, es una obstrucción. Si nos atoramos, es una obstrucción. Pero el broncoespasmo también funciona como obstrucción. ¿Por qué? Porque se está cerrando la vía respiratoria. Entonces, lo que hace el organismo, lo que toca como obstrucción y tose. Entonces, pero no puede botar nada, porque no hay algo ahí que lo obstruye. Si no, es todo un bronquio inflamado. No podemos botar, ¿no? Digamos, esa mucosa inflamada, ¿no? Entonces, está mal también esa medicina, ¿no? Que habrán escuchado, bueno, no sé si es mamás, abuelas, o inclusive, ¿no? De algunos médicos, ¿no? De dar esos famosos espectorantes cuando hay este tipo de toseca, ¿no? No, que tienes que botar la flema porque es el mejor, ¿no? No, o sea, uno bota la espectoración si la tiene. Si no la tiene, no va a botarla. No tienes por qué dar un espectorante para eso. Salvo que tengas un problema en el reflejo de la tos, no vas a botar la espectoración, pero vas a estar llenecito de roncantes y manejo de secreciones. No, porque generalmente hay los pacientes, si es que habrán tenido ustedes en el externado, ¿no? Pacientes adultos mayores con secuela ACV que no manejan adecuadamente, no tienen reflejo de la tos, ¿no? Entonces ellos prácticamente se abonen de su secreción, ¿no? Hay que aspirarlos, etc. Solo en ese caso, no es dar un espectorante, sino es aspirar a la secreción, ¿no? Solo en ese caso es que tienen que manejarse las secreciones, pero después, ¿no? Es un tema simplemente para calmar a los papás, ¿no? Ah, bota flema, entonces eso es mejor, ¿no? No tiene lógica, digamos, fisiopatológico, científico, hacer espectorar, ¿no? Lo que sí es, sí tiene que hacerse este manejo, es hidratación para que esa espectoración sí salga fluida, ¿no? Primero son síntomas, ¿no? Entonces obviamente yo no voy a ir a... Yo sospecho si tienen los cuatro o tienen alguno de ellos. Generalmente antes, en forma frecuente o en forma... También está, creo, en la guía, ¿no? Ahí no es sospecha a veces, ¿no? Lo que ha escrito Fernando es clásico. Alguien que tiene infección respiratoria, que debe pasar en una semana, pero sigue una, dos, tres semanas con síntomas respiratorios. Eso no es neumonía, o no hay fiebre, no hay signos tóxicos. Eso no es la infección respiratoria, eso no es influenza. ¿Por qué? Porque se va en una semana. Y una infección bacteriana, tipo bronquitis, tipo neumonía, como les decía, te mata antes de... O sea, es un ciclo. También se puede infectar, ¿no? Ojo, una infección respiratoria viral, ¿no? Va bronquitis, va neumonía, bronconneumonía, neumonía, pero en tres semanas ya estaría muerto si no recibes antibiótico. Entonces, eso no sería, digamos, llamado refrioma al curado, ¿no? Eso debería sugerirles a ustedes si es que el paciente no tiene diagnóstico de asma como asma. Aún así, ustedes no lo oculten sibilancia, ¿no? Pues la sibilancia tiene que ver con el grado de obstrucción y no solamente el grado de obstrucción, sino también de qué depende el sonido de la sibilancia, aparte de la obstrucción. Depende de una cosa más, de una variable. Por lógica, por deducción. ¿Del flujo? Del flujo. Claro, ¿no? Del flujo con el que sale o bota el aire. Si uno está cansado o no bota el flujo, por eso es que la risa hace producir la sibilancia, ¿no? Porque sale más fuerte. Pero si un paciente a ustedes lo hacen respirar volumen tidal simple, quizás no ocultan sibilancia. Pues si ustedes le hacen expirar forzadamente, pueden escuchar la sibilancia. Entonces, eso también tienen que al momento de ocultar a un paciente que tiene toseor crónico, hacer esa maniobra. ¿Y qué otra cosa antes de que aparezca la sibilancia clínicamente pueda haber cuando la oculta? Jorge. A la ocultación. A la ocultación. Claro, ya estamos en la ocultación. Ya hablamos de síntomas. una expiración prolongada. Exacto. Una expiración prolongada. ¿Por qué? Porque está obstruido y se demora más en salir del aire. Efectivamente. la expiración es digamos espontánea es más corta que la inspiración. Y una vez que tengo estos digamos síntomas y bueno, oculto y hay expiración prolongada y o sibilancias me sugierea. Pero debería yo idealmente, ojo, si es que tengo la forma de demostrar, ¿no? Demostrar la reversibilidad, la variabilidad. del flujo de aire, ¿no? Esto era lo de las cuatro situaciones, de algunas situaciones, ¿no? Y algunos han descrito, ¿no? El tema de la risa, el ejercicio, una infección viral, exposición, ¿no? al polvo, a cualquier ácaro, cualquier alergeno, a veces algunos alimentos, algunos le genera esto, ¿no? El glucospasmo, la la secreción, inclusive, ¿no? ¿Alguien fuma? Bueno, está en su casa, no creo que admitan eso, ¿no? Tampoco. Pero bueno, el cigarro también, los que son asmáticos, no deberían fumar, ¿no? Entonces, este, ni siquiera en la fiesta de promo, ni siquiera en el fin de internado, ¿no? Este, deberían fumar, ¿no? O estar expuestos al costado de gente que fuma. Fuera del tema de que es tóxico, ¿no? Para, para el, es más todavía tóxico para el fumador pasivo, ¿no? Y, ¿y de qué, de qué forma demuestran la obstrucción reversible con una espirometría idealmente? Pero también pueden mostrarlo de otra forma, ¿cómo? ¿De qué otra forma? Si no tienen espirómetro. Con la flujometría. Un flujómetro. Un flujómetro. ¿Alguien ha usado algún flujómetro alguna vez? Sí. ¿Quién dijo sí? En la emergencia de pediatría de Cayetano, había un flujómetro. Lo estuvieron usando por unas semanas. Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido eso? O sea, yo estuve de interno, como primera rotación. Entonces, estamos hablando de... Ahí viste, usaste el flujómetro. Ya. Ajá. Sí. ¿Y qué hacían? ¿Cómo lo manejaban? ¿Qué decidían con él? En verdad, o sea, era más anecdótico que utilidad, en verdad, porque supuestamente lo compraron para implementarlo como parte del protocolo, pero... ¿Protocolo aquel? O sea, el manejo de crisis de mano. Claro, para... para, este, tener un parámetro más, ¿no? Para considerarlo en su... en su toma de decisiones. Pero, ¿por qué eso es anecdótico? No se usó. Terminó guardado. Nadie lo usaba. ¿Y por qué creen que no lo usaban? ¿Por qué crees que no lo usaban? O sea, cuando pregunté alguna vez, este, los residentes me dijeron que era porque a veces se olvidaban que existía y, como ya tenían experiencia, como que ya sabían tomar sus decisiones en base a eso y un asistente... ¡Ah, sí, qué bien! Ya. Siempre es así, me dijeron. Y un asistente me dijo que al final, este, sobre la clínica era mejor... No. ...el espirómetro, algo así. No recuerdo muy bien exactamente cuál era la razón, pero... era como que... Y ahora que has leído el GINA de Busco o has visto los videos, ¿qué piensas de esa afirmación? O sea, el espirómetro es, este, es, es más específico y, y sobre todo, te permite saber el estado o la función pulmonar del paciente o cómo está en su, el flujo de aire más precozmente que la aparición de los síntomas. clínicos. Eso es lo que yo entendí. A ver, alguien, alguien que quiera opinar sobre el uso. Ya, ya que habló Fernando de emergencia, obviamente hablamos de crisis. Sí, doctora, a mí me parece, yo la verdad solo lo vi una vez también antes en el externado, pero ahora con los videos que mandó y con las guías es súper importante en realidad porque puedo, como usted decía, no se puede, uno puede tener diferentes criterios con respecto a la clínica, pero si yo demuestro en el flujómetro, por ejemplo, que tengo mi PEF de un valor en específico, eso primero me ayuda a clasificar mi severidad de la crisis y después encima me ayuda también para la revaluación luego de haber puesto el salbutamol o incluso dar los corticoides y ver también si es que voy a dar de alta, si es que está evolucionando bien, o sea, no he visto nunca que lo usen en las emergencias que yo he estado, pero me parece bastante importante. Ya, o sea, a ver, ¿el flujómetro qué mide? ¿Qué variable? El PEF. ¿Cuál? El flujómetro que pico. Ya, y ese es un un parámetro de la, de medir la obstrucción, ¿no? Mientras más obstruida está, ¿qué significa? Va a haber Menor flujo. Menor flujo. O sea, en el número, menor número por decirlo así, ¿no? Y no hay, digamos, tablas validadas, creo yo, desde los 90 en niños de flujometría en el Perú y men, en adultos no existen acá, pero es como, tampoco se ha validado el Framingham en el Perú y tenemos que usarlo, ¿no? No es que no lo vamos a usar. Tampoco se ha validado la calculadora de riesgo cardiovascular en el Perú, pero no por eso no vamos a decirle a un paciente que tiene 25% de riesgo cardiovascular calculado. No es justo. Y así alguien quiere hacerlo y validarlo acá, perfecto. que se haga y ahí tendremos alguna variación en algún porcentaje, ¿no? Pero no va a cambiar mucho, ¿no? Y entonces en esto de las tablas de flujo espirotrópico también hay calculadoras, también hay tablas en otros países, sí, pero generalmente y eso es lo bueno, ¿no? Están corregidos por sexo de edad, no por raza, pero por talla, ¿no? Y porque es importante la talla en esto de los parámetros pulmonares más que el peso. La edad del género sí creo que es obvio, ¿no? El tema de la capacidad pulmonar, ¿no? O pero la talla, ¿por qué? ¿Por el largo? ¿Estaría en relación con el tamaño de la caja torácica? Claro, exacto, ¿no? Un tamaño pulmonar principalmente, ¿no? No es igual el tamaño de pulmón en alguien que me me 150 que en alguien que me me 190, ¿no? Efectivamente, entonces, ahí si ven la guía veritánica al final, la pueden ver, que es la misma tabla que he puesto en uno de los videos y es antigua, ¿no? De los 80, pero se sigue usando, ¿no? Al menos en Inglaterra, ¿no? Pero también ahora ya hay calculadoras, perdón, ¿no? Ya hay calculadoras que se pueden meter los datos y sacar un parámetro calculado para la primera vez, porque después ¿qué valor deberían tomar para decir es el porcentaje, ¿no? En una crisis dramática, ¿no? ¿Qué valor deben tomar? Ya, primero puede ser calculado porque no conoce al paciente, pero ya después obviamente manejé la crisis y después debo decir al paciente que se controle con flujometría, que se controle un flujómetro y se controle la variabilidad. Entonces, si ya le tengo que decir eso al paciente y lo hace, ¿qué parámetro es el que debo tomar? Estando sano y sin crisis, la mejor el mejor valor para su peso, o sea... Claro, el mejor valor, no necesariamente y quizás sin crisis, porque quizás es un paciente asmático severo y tienes crisis toda la mayoría del año, ¿no? Y tiene que usar seguido. Pero efectivamente porque es un asmático más controlado y en algún momento, sobre todo en verano, está sin síntomas, entonces que se mide allí, ¿no? Y el mejor valor ya sería su parámetro alcanzado. Entonces, por ejemplo, si su mejor valor de un paciente X es 600, ¿cuánto debería tener para yo decir que es una crisis asmática severa? Bueno, lo van pensando... Menos de 300. Claro, el 50%, ¿no? El 50%. Y ya se imaginaron por qué creen que no lo usan. Porque el parámetro clínico definitivamente no es mejor. Porque ya lo dijimos, ¿no? Creo que es lógico y es obvio. Por un lado, los que van a ir a emergencias son los que están mal, los que tienen mayores síntomas. Entonces, que uno tenga 110 de taquicardia y uno tenga 100, uno te dice que puede ser que he usado más algutamol, por ejemplo, pero no te dice que es severo necesariamente. Que uno tenga respiración en 30, difícil, salvo que tenga una crisis asmática severa. Hace tiempo no veía respiraciones, recién ahora, con la neumonía COVID mayor de 30, ¿no? Generalmente veíamos máximo 28. Ahora la gente llega a 30, 40, hasta 54, he visto de... Pero obviamente porque respiran así porque se desaturan, ¿no? Tienen una saturación de un 72%, 80 en promedio, Entonces, ahí es que empiezan a respirar más rápido y aún así tienen hipoxemia. Entonces, realmente los pacientes sí hacen hiperventilación, sí respiro, pero no sobrepasan de 30. Entonces decir que tiene severidad porque pasa a 30, creo que antes de eso hace hipoxemia, ¿no? Entonces, el mejor parámetro para decir que un paciente tiene obstrucción, o mejor dicho, el asma es una enfermedad obstructiva por inflamación. Entonces, la forma de decir cuán severo está obstruido es por el flujo. Y eso no lo digo yo, no lo he inventado, está en las guías y desde los 90. Solo que la gente, el profesional de salud no lo usa. ¿Y por qué no lo usan? Y siquiera ¿por qué no lo enseñan? Porque ustedes ya han pasado en biología y por lo menos clínica médica aún y por lo menos externado. Tenió tres oportunidades para aprender manejo de disasmática de acuerdo a guías. Si por ahí Fernando me contestó, no sé, nadie más respondió, que nadie más ha visto un flujómetro o no un flujómetro. Les abro otra pregunta, ¿no? ¿Alguna de sus algún médico profesor o médico en el hospital en el externado o en sus prácticas le ha hablado o le ha comentado acerca, para bien o para mal, ¿no? De la espirometría o perdón, de la flujometría, disculpe. No, a mí no. No, a mí no. Nadie. A mí tampoco. Fernando. A mí me comentaron en las guardias, ¿no? Del uso de la flujometría, ¿no? Pero obviamente que no lo usamos porque no teníamos en la emergencia. Ya, pero en la emergencia de Cayetano sí lo tuvieron, pero no lo usaron. ¿Y por qué creen que no lo usaron? De pediatría, creo, ¿no? De pediatría. Porque en el hospital no tenemos. Sí, de pediatría obviamente porque los pacientes no son muy colaboradores. No, eso no es una razón. Es como que le miras la... Ah, por los niños, ¿no? Pero no es que van a venir niños todos menores de 5 años, Obviamente menores de 5 años es difícil hacer, sobre todo cuando están así en esa, en ese, digamos, estado clínico, por decirlo así. De acuerdo. Pero en niños adolescentes que también deben llegar a la emergencia, ¿no? No, no llegan. O lo mandan al hospital del niño. O a Loaiza porque no hay cama. Sí llegaban, pero no usaban el respirómetro. Ahí estaba ahí, en verdad. Claro, entonces no es un tema de no colaboración. Entonces, ¿por qué alguien, por qué creen que no enseñan algo? Porque no saben. Porque no saben. Porque no saben. Nunca lo han usado. Pero igual, yo no sé muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hago o qué hacen ustedes cuando no saben usar, no saben algo? Ya. No busco. No busco. No busco. Por ejemplo, leo. Exacto, leo. Averigo, investigo, YouTube, Google. Ahora tienen toda la información en la palma de sus manos de ustedes, ¿no? Yo tampoco, obviamente, nunca atendí un paciente con COVID cuando me metieron al primer pavión de pacientes COVID, ¿no? No por eso voy a, no voy a usar, no voy a manejar, etcétera. Tengo que ir a leer. Ninguno de los médicos antes de, que estamos en Cayetano, en Loaiza, en Perú, en Estados Unidos, ninguno, le enseñaron en la universidad a atender pacientes COVID. Porque no se sabía. Ahora hay un poco más de información aunque en cuanto al manejo es muy variable, ¿no? Pero esto del asma, ¿no? Pues esto del asma está hace tiempo. La evidencia está allí. Solo que yo sigo en mi status quo, ¿no? Y como obviamente responden, entre comillas, al manejo con bronco delatórico y con corticoides, paciente mejor, entre comillas. Pero eso es en mi guarde. Pero si yo no le dije al paciente que tiene que monitorizarse, no, va a venir al día siguiente porque viene en mi guarde. Yo voy a creer que he manejado bien porque mi siguiente guarda es en la siguiente semana, ¿no? O ustedes cada seis días, más o menos. Entonces, no está bien eso. Uno debe manejar de acuerdo a guías y las guías están escritas ahí. Entonces, a mí tampoco me enseñaron esta, soy de Cayetano y me van a enseñar el tema de la metrometría, ¿no? Pero la descubrí en, por necesidad, no, no, por curiosidad la descubrí, ¿no? su uso, ¿no? En el serum, creo que lo comenté, no me acuerdo en uno de los videos. Sí. ¿Y por qué? Porque no tenía forma de, ¿no? No había ni nebulizador, no había nada. Entonces dije, y acá en altura, ¿no? Porque estaba en Ancash, una provincia, dije, a mí me dijeron que en altura no hay asma, pero estos pacientes tienen roncantes, sibilantes y no se mejoran con antibióticos porque era algo crónico, ¿no? En cada, en cada, bueno, ahí siempre hay frío, ¿no? Pero había pacientes con enfermedad respiratoria más o menos igual, ¿no? Tomaban antihistamina y ojalá espalatos y no mejoraban. Pero clínicamente tenían respiración prolongada, clínicamente tenían roncantes y no tenían fiebre. Entonces, algunos niños cumplían, inclusive, los antiguos criterios de neumonía que había, respiración rápida, todos, entonces, y entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos pruebas, ¿no? Entonces, vamos a medirle, vamos a usar este flujómetro y vamos a medir su flujo y vamos a usar salbutamol para ver si mejoran, ¿no? Y varios, un porcentaje, sobre todo niños y adolescentes, mejoraron, pero algunos adultos también, ¿no? creo que 27 por ciento de niños y adolescentes y 14, ¿no? Estaban en las publicaciones, ¿no? Que hicimos sobre eso, Y al final, como yo, obtuvimos datos y lo publicamos. Y no es difícil, ¿no? A mí nunca me enseñaron a usarlo, pero fui, en esa época ya había internet y en esa provincia ya, por lo menos, había una cabina en esa época, hace 18 años ya, había una cabina de internet y ahí empecé a buscarlo, y así se usa y vamos a usarlo, ¿no? No es difícil, no es difícil, entonces, simplemente hacer, decidirse hacer. Pero, si yo tengo una espirometría, o puedo mandar una espirometría, es un poco mejor, pero ahí sí necesitan mayor colaboración. ¿Alguien le han hecho alguna espirometría? Sí, a mí, a mí me han hecho. ¿Para qué? ¿Por qué? Creo que nos hicieron a todos en la universidad, una vez hicimos como una simulación, no, estábamos en, en fisiología, nos enseñaron cómo era la espirometría, nos hicieron aspirar a todos. Ahí lo hemos, faltaron esa práctica. Para ver los volúmenes y poníamos los datos de nuestra talla y todo para... claro. Eran, eran algunos de cada grupo. De algunos grupos. Ah, bueno, y a mí me hicieron la espirometría. a los demás observaron y le hicieron a Marta. Ah, ok. O esa actividad no era obligatoria, no tenía nota y por eso no fueron. No, sí, sí, No, doctor, o sea, era un representante de cada grupo. Claro, era un representante de cada grupo. Estoy bromeando, no se preocupen. Ya, pero sí han, sí han visto, digamos, cómo se hace. Ya, ok, pero no les han hecho. Pero, ¿han avanzado más allá? ¿Han visto el informe? ¿Han visto qué características tienen? El informe, sí. ¿Y qué significa? Sí, en ese momento en fisiología. No, después, de unos pacientes me han mostrado, creo, cuando hacíamos prácticas de neumología. Ah, ok. ¿Y los demás? Sí, también. También. Sí. En general, igual, también lo hablamos en un video, la espirometría sigue para definir patrones, patrones de obstrucción y restricción. Y después de eso, sí hay mejoría con broncohidratadores. Pero, ¿qué problema puede haber con una espirometría? O sea, ya, la espirometría me puede salir broncoespasmo reversible. Entonces, puedo hacer el diagnóstico si el paciente tiene síntomas, ¿no? Pero, ¿qué también puede pasar a un paciente que tiene síntomas? No es muy sensible. O sea, que salga normal, digámoslo así, o que no salga reversible. La, todo eso sería un falso, un falso negativo. A ver, voy a abrir una espirometría. En grandes lagos, esto es una espirometría uniforme, ¿no? A veces, tiene la ventaja que acá sale la conclusión. ¿No? Según esto, esta espirometría es normal y una broncohidratadores o dilatación no significativa. Y más o menos esta es la curva, ¿no? Tiene que haber una inspiración primero y luego una inspiración forzada. Esta sería la inspiración. Inspiración y luego expiración. La curva normal debería ser esta. Para estos datos, ¿no? La celeste. Pero salió la verde. Sin embargo, sale acá. Según las curvas no sería normal, ¿no? Pero según los resultados o el informe sería normal. Pero vamos a analizar un poco los datos que lo que se interesa generalmente son más esto, ¿no? Es el... Esto es la capacidad vital forzada. Esto es el Vf1. Esto es el porcentaje del Vf1. Esto es el flujo expiratorio pico. Y si quieren ver acá la relación está más abajo, pero también la pueden calcular por si tienen los dos datos, pero acá sale, ¿no? La relación, Vf1, capacidad vital forzada. Entonces, comencemos por acá, ¿no? Primero para ver si es restrictivo, ¿no? ¿A partir de cuánto se considera restrictivo el... ¿De acuerdo a la capacidad? ¿Qué porcentaje? Menos del 80%. Ya, menos del 80%, ¿no? Entonces, acá Teri tiene 89. Entonces, no hay una restricción. El Vf1, acá, es el porcentaje, ¿no? A partir de cuánto es... se considera obstructivo. O un compromiso, digamos, del Vf1. 80. Menos del 80, ¿no? Y para definir la relación alterada de Vf1, capacidad vital forzada, ¿cuánto es? 1.7. ¿Cómo es? 2.7. Y acá tenemos 81%. Y por un relatador está 86. O sea, está más de lo normal. Según esto, no habría ni restricción ni obstrucción. Y el Vf1 está más, está 90%. y de ahí vamos al post. O sea, esto es pre, antes del bronco dilatador y este es post. Y el post sale, el Vf1, acá se ven los volúmenes, ¿no? Litros. Pero acá ya tiene el porcentaje de cambio, ¿no? En este caso sería 8%. Para definir una reversibilidad significativa, ¿cuánto es el valor de corte? Hablando de Vf1. 12. 12. 12%. Entonces, por eso es que acá dice bronco dilatación no significativa, porque el valor no pasa de 8%. Perdón, no pasa de 12%. Entonces, pero si ustedes se quedan acá, dirían, el paciente no tiene, está normal, ¿no? No tendría un problema respiratorio. ¿Y de quién es esta espirometría? ¿Cómo? Mía, claro, en 2015. ¿Y por qué me dice la espirometría? Porque tenía el flujómetro. No. No, esto es espirometría, no es la espirometría. La espirometría, sí. ¿Por qué? Quería ver. Bueno, en realidad, ¿cómo? Había tenido una crisis, una crisis en el país en su internado y después recién se hizo su espirometría. Ah, sí, claro. Gracias. Pero habían pasado, yo no hice mi internado en el 2014, hice mi internado en el 99, 2000, perdón, en el 2000. y 15 años después no hubiera esperado hacer una espirometría, ¿no? Bueno, creo que los que han visto el video sí saben, ¿no? Que yo soy asmático y por eso me interesé en el tema del flujómetro, en publicar sobre eso y sobre todo en revisar este tema y enseñarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí nadie me dijo que era asmático, ¿no? Sino fue a la idea de esa crisis, fue a la idea de esa crisis. Pero recordando, en la niñez sí me acuerdo haber tenido síntomas respiratorios, así como dice Fernando, ¿no? De varias semanas me iba a ir a un hospital, nunca me nebulizaron, ojo, eso sí me acuerdo, ni menos de los inhalados, estamos hablando de los 80, ¿no? Aunque al Gina es de los 90, creo que 97, ya se sabía el tratamiento del asma con inhaladores, ¿no? Pero no era tan, digamos, de moda, ¿no? Solo me daban jarabes, no sé si alguno habrá existido hasta ahora, ¿no? O en las niñas de ustedes, se llamaba Fórmula 44. ¿A alguien le suena ese nombre? No. No. Entonces, este es estrometorfano, ¿no? Había inclusive, había, no me acuerdo, caramelo, ¿no? Caramelos que chupabas y te calmaba un poco la irritación, ¿no? Pero, o sea, el plato seguía igual, faltaba el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y esta espirometría me la hizo más para temas docentes, ¿no? En este momento yo no tenía síntomas, hablando del 2015, ¿no? Pero usé el espirómetro que hay en el pabellón, ¿no? Todavía está, ¿no? Solo que no lo podemos usar ahora porque está con pacientes COVID, ¿no? Y entonces lo probamos, ¿no? Teóricamente no tenía síntomas y teóricamente por eso es que la espirometría sale normal. Entonces un primer aprendizaje de esto, ¿qué significa? En caso de un paciente que sospeche de arco. No me descarta el diagnóstico, así sea normal. Claro, no descarta el diagnóstico, pero hay algo un poco más, algo más allá. Se lo dije, ¿en qué condiciones me lo hice yo? Asintomático. Exacto, exacto. A ver, ¿y el paciente? Si el paciente no tiene síntomas, es probable que no haya una obstrucción marcada y sobre todo que no haya reversibilidad en ese momento. Hablando del VEF1. Pero si ustedes analizan más abajo, está el PEF, que inclusive en las espirometrías nadie le da bola o poco le dan bola. Pero si analizan bien, acá las unidades son litros por segundo, a diferencia en la flujometría que son litros por minuto. Pero vamos a los porcentajes. Miren acá. Porcentaje teórico para mi talla, mi edad y género dicen 47%. O sea, está abajo. Menos del 50% teóricamente de mi valor más superior, digamoslo así. Pero miren sobre todo esto, posbroncodilatador subió 54%. ¿Qué significa eso? Sí, revierte. Es una reversibilidad. Exacto. Hay una reversibilidad no del VEF1, pero sí del flujo. Esto es volumen, ¿no? Es volumen que yo expiro. Obviamente si hay menos volumen es porque el bronco está más cerrado. Pero el flujo también ya lo mencionaron, ¿no? Es un marcador de obstrucción también por la fuerza. Si está obstruido, lo boto, digamos, con menos flujo, por decirlo así, menos fuerza. Y si yo lo abro, va a salir con más fuerza. Entonces, esto aumenta. Y esto también ya está descrito en las guías, en la meldina, ¿no? Es un tema de... Acá está, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, sí lo he puesto. Entonces, ¿qué característica debe tener la espirometría para yo, digamos, diagnosticar asma, ¿no? Es, obviamente, el cociente de F1, capacidad vital forzada, bajo, pero cuando demuestro, digamos, la versibilidad o variabilidad. Ya lo dijeron, el 12%, pero también con el BF1, perdón, pero también puedo verlo con el flujo respiratorio pico. En este caso es 20%, ¿no? Una variabilidad. ¿Qué variabilidad? Es el, digamos, el espacio, por decirlo así, entre el mejor valor y el peor valor, digamoslo así, en un día. Y miren, el GINA ya me puso otro, otra, digamos, demostración de reversibilidad. Ok, ya, la espirometría no me es concluyente, me sale 10%, pero yo, sin embargo, el médico dice, no, este paciente tiene síntomas de asma, mejor un poco aunque no totalmente. Entonces, hagamos una pre-terapeutica con qué? Con tratamiento del asma. ¿Cuál es? antiinflamatorios córticos desinalados. Entonces, después de cuatro semanas de usar córticos desinalados, le vuelvo a hacer otra espirometría. Y si entre la primera y la segunda hay, se demuestra mejoría, entonces, ya diagnosticó otra forma de, solamente es quedarme simplemente en la primera, en la primera, ¿no? y no es difícil, ¿no? Leer una espirometría, no es que tienen que leer todo el papel, ¿no? Siempre es que tienen que leer esas cuatro filas y hay cinco, ¿no? Con la relación, Entonces, no es difícil, es un tema, como aprender a leer hadas, ¿no? Uno cuando ve el primer hada ve un montón de números, pero no todos los números son los que se analizan. Y esto es el, sí. Una pregunta, este, yo hice como externo una rotación de neumología pediátrica en San Bartolomé y aparte de la espirometría hacían algo así como una espirometría pero exponían al paciente a una caminadora y lo hacían agitarse y también medían la reversibilidad en ese y recuerdo que me comentaron inclusive que en otros medios o en otros lugares hasta inclusive generaban o sea forzaban por así decirlo el broncospasmo con hasta inclusive medicamentos cosas así para probar la reversibilidad. Claro. Algo así como una prueba de esfuerzo por así decirlo, ¿no? No sé. La LEA no es una prueba de esfuerzo, no es exacto, no es desencadenar. Por así decirlo. Es una prueba de desencadenar. Uno usa un fármaco como dijo Marsa metacolina. Bueno, esta es una variante que nunca le he leído el hecho de hacer ejercicio que a algunos pacientes pero ojo, no en todo. En cambio la metacolina sí, porque a todo el mundo te puede producir obstrucción. Pero algo más simple sería hacerle la espirometría cuando el paciente está sintomático, no cuando no está sintomático. Más que para provocarle con un fármaco que me puede ir al broncospasmo severo y yo como lo puedo controlar, ¿no? O desencadenar broncospasmo con el ejercicio que tampoco puede no necesito una caminadora. Es una forma más compleja de hacerlo. Si yo tengo un espirómetro ahora que son incluso ahí de bolsillo o tengo un flujómetro, un aerocámara, un inhalador, simplemente puedo hacer la prueba y si en ese momento no me sale el diagnóstico, puedo, usando guías igual, darle tratamiento inicial con corticoles inhalados y ver la reversibilidad después. Obviamente, si el paciente no mejora, pero ojo, no mejora si es que está usando bien los inhaladores. Ustedes ya han visto los videos que no es que yo le receta el mejor inhalador al paciente y el paciente va a mejorar. Si no sabe usar inhalador, definitivamente no me mejora. Esa es la razón porque los pacientes prefieren ir a emergencia a nebulizarse a que usar inhaladores o prefieren usar pregnisona independiente de que ustedes le hayan dicho a todos los efectos que hay a usar inhalador o cortico inhalador. Es porque no les han enseñado porque obviamente no es obligación del paciente saber usar el inhalador. Es obligación del médico saber cómo se usa el inhalador adecuadamente nuevamente de acuerdo a guías. No de acuerdo a como a mí me parece. No de acuerdo a como lo ve a mi AR1 porque ni siquiera la asistente muchas veces que están en las emergencias. Porque esa no es la manera correcta. La manera correcta es de acuerdo a guías, de acuerdo a que lo vamos a discutir y creo que sí lo hemos hablado en los videos. Entonces no es la mejor forma de producir un huespajo. Si quiero elegir mejor le hago la espirometría cuando tiene los síntomas o hago esto un control de flujometría en su casa así como hacen la presión arterial en domicilio es lo mismo solo que tiene que conseguir un flujómetro que cuesta más barato que un tensiómetro algo mecánico no se gasta lo único que tiene que hacer es limpiarlo y que haga igual su gráfica su valor lo apunto la hora la fecha viene y yo lo analizo pero obviamente también tiene que enseñar a usar el flujómetro que no es difícil es más fácil inclusive que enseñar a usar inhalado con la aerocamera ¿Alguna otra pregunta de la espirometría? Entonces ya hice el diagnóstico doy el tratamiento después vamos a hablar del manejo ¿Cómo yo y hasta dónde debo llegar con esto del manejo? El objetivo es que el paciente no tenga ningún cinto y ya los que vivieron creo la mayoría son estas cuatro cosas no solamente es que no haya emergencia es que yo no tenga nada ningún cinto no necesite usar el salbutamol ojo si yo necesito usar el salbutamol en cualquier momento no estoy controlado tan simple como es esto digamos son como las metas de LDL como las metas de presión arterial es cierto esto es mi objetivo o sea yo debo preguntarle al paciente usted en esta semana ha tenido síntomas si ha tenido una vez aunque acá dice dos veces no está controlado pero la mayoría que ha tenido una vez lo tiene generalmente todas las noches o la mayoría de las noches o la mayoría de los días a levantarse pero bueno si mencionan en la noche por lo menos uno que no le acá lo ponen como despertar nocturno pero creo que eso es muy muy exagerado si a ti no te permite dormir el asma y necesitas usar salbutamol no estaría controlado y lo mismo eso se traduce en el tema de necesitar usar rescate que rescate ese es el mejor término digamos para salbutamol es un rescate no es el tratamiento más de dos veces por semana entonces si yo tengo un día y tengo una noche no estoy controlado definitivamente y ojo que me limite cualquier actividad alguna no solamente correr no solamente hacer ejercicio no 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 cualquier limitación a una actividad subir escaleras a veces limpiar la casa limpiar la casa también claro no debe ser una excusa si yo estoy tratando adecuadamente con el asma con los corticoides inhalados no debería yo yo debería abarrarme toda la casa todos los días porque no voy a tener síntomas lo que sí ojo porque los ácaros van por otro lado poner una mascarilla porque la arlinitis no se trata con con el corticoide inhalado la arlinitis se trata con otras cosas hay un video que nos enseña porque esto es frecuente también la arlinitis entonces son estas cuatro cosas es como un checklist cuando viene mi paciente a emergencia bueno definitivamente ya tiene una crisis no está controlado le tengo que dar el corticoide inhalado allí pero cuando tengo un consultorio ustedes le sacan el ponte que venga por otra cosa por otra enfermedad pero tiene antecedente de asma le debo preguntar usa corticoide inhalado no tengo que hacer estos cuatro preguntas y si no tiene alguna de ellas no está controlado y mi tratamiento debe ser a que no tenga ninguno de estos síntomas ok entonces esta será otra pregunta y si vamos a usar sus respuestas que es esto ya es un poco más específico hay varios pasos la guía los menciona los enumera pero pueden ustedes inclusive explicarlo un poco mejor a los pacientes ¿no? ¿cuáles son los cinco pasos para investigar? esto también está en el guía lleno ¿no? a ver uno de ellos es efectivamente ¿no? el uso adecuado de inhalador como les dije ese es el mayor problema no he revisado directamente si hay estudios sobre eso acá pero afuera si hay varios algunos los presenté en uno de los videos me acuerdo mucho no sé creo que ustedes no han conocido al doctor Pascual Chiarela o si lo han escuchado ¿sí? ¿no? él es un neumólogo pediatra trabajó en Cayetano creo que hace 10 años en el hospital Cayetano y en la universidad también pero la UPC cuando abrió se lo jaló ¿no? y ahora es el decano de la UPC de medicina ¿no? y él le enseñaba asma pues en en la universidad ¿no? pero eh en la UPC hace cursos anuales de medicina ¿no? y hubo una charla que en la que él dio una charla de asma efectivamente ¿no? y y él él mencionó ¿no? obviamente la tiene en clínica nada más y un día le dio un cortico inhalado o creo que una mezcla de salmeterol con fruticasona no lo sé ¿no? pero de marca ¿no? una clínica es obviamente el mejor tratamiento para un paciente niño que estaba con un asma no controlado y la madre vino la siguiente semana y le empezó a reclamar ¿no? doctor usted me da un tratamiento que no sirve para nada que no se él mismo lo dijo ¿no? y él le extrañaba pues ¿no? porque obviamente es un experto en el manejo de asma y le ha dado el mejor inhalador de marca y no mejoraba ¿por qué razón? entonces a después este inhalador ¿no? porque capaz compró otra cosa o le dieron otra cosa entonces dice que se lo dio estaba tapado lo abre lo abre termina el adorno y dice que acá estaba llenecito de un polvo blanco ¿qué había pasado? no lo abría exacto nunca lo agitó todo ¿no? nunca le abrió y sacó la tapita entonces obviamente ¿qué va a mejorar el niño con eso? entonces algo tan básico que nosotros podemos creer ¿no? que deben saber las personas no necesariamente es así y le ha pasado a uno de los mejores digamos pediatras neumólogos de de Lima ¿no? entonces desde lo básico ¿no? no solamente agitar sino quitar la tapa y después vamos a ver el tema de el uso de la aerocámara ¿no? porque ahí en uno de los videos le he presentado qué porcentaje de acuerdo al modo de uso termina en los pulmones obviamente yo debería escoger el que me da mayor porcentaje en los pulmones no el que se queda más en la boca entonces uno de los de lo que tienen que averiguar primero y es lo que siempre veo en los pacientes ¿no? que a la siguiente realmente la mayoría no llega al consultor en la primera consulta con el inhalador o por ahí el salbutamol ¿no? pero la mayoría no lo llega entonces le tengo que decir que a la siguiente traiga el inhalador el de la cámara ¿no? tal cual como vimos en la grabación de la paciente ¿no? y que ellos me enseñen y la mayoría de que yo no los traigo o sea los veo por primera vez usan el inhalador inadecuadamente por no decir todo otro tema es la adherencia al tratamiento muy bien ¿no? y por qué los pacientes asmáticos algo más o menos le dije ¿no? ¿por qué no se adhieren al tratamiento del asma que son los corticos desinalados ¿no? porque el salbutamol no es el tratamiento para la ¿por qué no se adhieren? ¿por qué prefieren como le dije? ¿por qué? por el clásico me siento mejor ya no lo necesito hay algunos que tienen no, pero al contrario no se sienten mejor pero usan el salbutamol y prednisona por eso hay algunos que tienen mitos creo que piensan que pueden crear dependencia o algo así o engordar no, es cierto por un lado el corticoide inhalado no los no les calma como el aprendiz ajá como el salud exacto sí esa es digamos esa es digamos la respuesta a la pregunta que hice pero bueno también vamos a tomar lo que dijo Marta el a diferencia del salbutamol que su efecto es rápido los chicos chicas que han usado lo percibirán ¿no? o sea si es algo si tú estás con síntomas y sabes usar el salbutamol bien es magia definitivamente es magia te permite respirar yo solamente tenía una crisis severa que fue la primera porque no sabía que era asmático si hubiera sabido que tenía asma hubiera tenido inhalado el salbutamol a la mano pero no tenía me dio a las 2 de la mañana y realmente es como que te ponen una bolsa en la cara y el aire no entra literalmente entonces que tú uses el salbutamol lo inhales y te abra la vía aérea es como que te saquen un pedazo de carne de la tráquea para te permitir respirar en esa crisis que tuve lo hablé en el video pero lo único que tenía era teofilina y se demoró dos horas en hacer efecto pero el tema del salbutamol es rápido entonces los pacientes perciben eso perciben aunque sea porque se absorbe la boca perciben una bronquilatación y mejoría a diferencia del corticoide inhalado porque no actúa rápido se demoran horas en hacer efecto inicialmente y obviamente en el mantenimiento es más tiempo semanas o varias semanas ¿no? y entonces ustedes le dan solamente el corticoide inhalado sin el salbutamol probablemente o el broncoidilatador que también ha asociado a broncoidilatador entonces los pacientes van a decir no, esto no me hace bien y sin embargo el salbutamol sí, entonces voy a solamente usar el salbutamol pero también les hace efecto la previsiona ¿por qué? porque es una dosis muy alta que definitivamente va a llegar en algún momento va a llegar en una hora dos horas va a llegar al bronquio pero si más aún el corticoide inhalado le va a hacer efecto pero si el corticoide inhalado no solamente se demora en actuar sino lo uso mal y se me queda todo en la boca entonces no me va a servir ese doctor no sirve no sabe tratar mi enfermedad pero el interno el externo el R1 en emergencia que me nebuliza y me da predizona nada más sí me mejora y eso se va para ahí obviamente después de 20 30 años cuando tienen ya EPOC no hay marcha atrás entonces por eso es que no se adhieren al corticoide inhalado porque el médico no le ha explicado que esta enfermedad es crónica es inflamatoria el tratamiento es un corticoide inhalado pero no le enseñó a usar el inhalador o el corticoide inhalado como debe ser y no le explicó también que el efecto va a demorar entonces al inicio probablemente tiene que seguir usando resalgutamol eso no hay discusión la predizona si no tiene que usarse más allá de una crisis más de 7 días es raro ya tendría que ser una más severa que tienes que haber llegado al paso 4 o sea corticoide inhalado es alta dosis con broncoilatadores de larga acción para que tú uses predizona continua lo cual es muy raro solo manejan será un porcentaje muy muy bajo de pacientes amáticos la mayoría se encontró en el paso 3 como máximo y es hasta donde ustedes deben manejar no es solamente en la nebulización con predizona o hidrocortisono o hexametasono ¿qué otra cosa deben evaluar? a ver qué más respuestas comorbilidades claro también si hay otras enfermedades respiratorias ojo algo que no me acuerdo si está en la guía pero sí deben tenerlo claro un paciente que tiene asma con crisis o asma en consultorio tiene que preguntarle a ustedes su estado de vacunación eso es muy importante ¿cuántos de ustedes independientemente de los que tienen asma o no se han vacunado contra influencia? yo yo me he vacunado Marta ¿quién más? yo yo ¿quién? Jorge ¿nadie más? ¿Romina también? sí ¿lo demás? ¿contra qué? disculpe contra influencia yo también yo también a todos entonces ¿sí? ya y se vacunan anualmente ya entonces un paciente asmático debe vacunarse contra influencia ¿no? te disminuye marcado ¿por qué? porque si el desencadenante mayor es una infección respiratoria y la vacuna para influencia disminuye ojo no la eliminan la severidad o la frecuencia de infecciones respiratorias es mejor ¿no? yo diría inclusive ir más allá también ¿no? no esperar a a un paciente asmático sobre todo moderado debería también vacunarse contra el neumococo ¿no? yo nunca pensé tener este neumonía pero un día me dio neumonía ¿no? no sé cuánto ha sido tres o cuatro años creo y con fiebre ¿no? y tos burlenta burlenta y crépito ¿no? la placa no se veía claramente pero la placa es poco sensible para pero sí hay unas manchas yo estaba asustado creía que era la clásica ¿no? de nosotros pero me tuve un un BK un cultivo negativo y mejoré con antibióticos y este pues nunca me vacuné ¿no? ahora me han vacunado por el tema del COVID ¿no? pero también debería debería un paciente asmático como era o por lo menos vacunarse por las dos cosas disminuir el riesgo disminuir el riesgo y no es caro ¿no? la vacuna de poinfluenza en algunas personas son gratuitas inclusive ¿no? ¿qué más menciono acá? alergenos ya ok evitar tema de alergenos ¿qué más? confirmar el diagnóstico ya ok otra respuesta confirmar el diagnóstico del arco puede ser ¿no? porque a veces también ha pasado ¿no? hay gente que médicos que no tratan el asma a pesar de que tiene todos los síntomas o le dan nebulizaciones mejora pero no le dicen que tiene asma pero también pasa lo contrario me pasó si me acuerdo claramente una paciente que me vino a consultor al hospital que pasó por todos los neumólogos del hospital todos los inhaladores caros sabidos y por haber me llevó a consultor y me dijo doctor mire tengo un año con tos tengo un año con problemas con este problema y ningún médico me sabe dar solución solamente le hice una pregunta y hice una acción ¿cuál creen que fue? obviamente el neumólogo era así ¿no? si usaba yecas exacto era hipertensa y usaba enalapril le expliqué le dije esto es una posibilidad dijimos cambiamos a los artanos y entre días se le fue el ato de un año literalmente y por gusto espirometría que tenía varias en la historia clínica y por gusto los inhaladores de marca que le dieron ¿cuánto se demora en irse el efecto adverso de la tos en este caso? es variable yo he visto hasta un día al día siguiente promedio tres días como máximo pero se va definitivamente se va pero ojo tienen que tener el dato ¿no? de que el paciente ha tomado un tiempo el IECA e inclusive me ha pasado también gente que tomaba 20 años pero muy probablemente porque es irregular ¿no? y recién después de dos meses empezó a a tener eso pero ahí sí obviamente tienes que buscar otras causas ¿no? obviamente esta paciente tenía una placa normal etcétera ¿no? a nadie que a nadie que que tiene tos crónica pero generalmente sin otro signo de alarma ¿no? no hay hemoptisis no hay baje de peso no hay fiebre y ya está estudiado por otros médicos obviamente yo no iba a pensar de frente o solamente en el tema de los IECA entonces ahí me guían y afuera ¿no? yo no tengo la historia nada yo tengo que descartar otras cosas definitivamente al inicio sí puedo sospechar ¿no? también me ha pasado que en algunos casos no era por IECA sino era por reflujo por ejemplo ¿no? le daba tratamiento por reflujo y mejoraba la tos ¿no? entonces siempre buscar efectivamente otras causas y ojo ¿no? también el reflujo no solamente es una causa de tos sino también es una causa de descompensación de asma también ¿no? entonces si no trato el reflujo le puedo inhalar perdón escalar cortico inhalado broncolator de la reacción pero al final si no le trato el reflujo va a seguir con síntomas entonces eso también tiene que hacer efectivamente ¿no? confirmar el diagnóstico es claro ¿no? del asma sobre todo si el paciente no mejora ¿qué más? comprobar si hay factores de riesgo claro ¿no? ver si fuma ¿no? algunos pacientes lo niegan al inicio pero algunos si se nota bueno de que llegan huelen a cigarros ahí no no se puede negar ¿no? pero algunos lo niegan ese dato y siempre cada consulta es preguntar ¿no? la obesidad ojo si también es un factor de riesgo para descompensación de asma rinitis sí pero quizá no solo por la rinitis porque es un tratamiento distinto ¿no? sino por un tema de complicación de la rinitis ¿no? la sinusitis crónica es una complicación de la rinitis y sí eso puede producir renalidad posterior y producir más exacerbación de la tox ¿no? ese es otro punto muy bien cuarto punto sin pacientes no va bien tengo que escalar tengo que escalar así al siguiente nivel paso uno paso dos dos tres etc hasta nuevamente mi objetivo mi meta es ningún síntoma de los cuatro no solamente que duerma bien el paciente duerme bien pero no puede hacer ejercicio no puede se levanta en la noche en la mañana con tos pero duerme bien no tiene que no tener ninguna molestia por el haz y solo si no puedo llegar quito factores de riesgo escalo al paso dos tres y el paciente no mejora sí tengo que derivarlo de un especialista pero no es el diagnóstico que lleve al especialista ojo siempre lo digo no es porque hable mal de los médicos porque hay también internistas que no son buenos médicos también los hay especialistas que no son buenos médicos el título no me dice nada lamentablemente acá en el turco al menos todos salimos de la universidad con el mismo título todos salimos de la especialidad con el mismo título no me dice ninguna diferencia que yo me saque veinte en el examen no me quiere decir también hemos visto casos residentes que tienen buena retención buena memoria después ponen bien los exámenes pero vas a la práctica en la emergencia de un cerro a la izquierda no aplican las cosas responden bien pero aplican lo que siempre aplicaron eso no es sin embargo tiene título especialista no necesariamente un especialista es lo mejor ojo tienen que ver bien dudar bien por eso siempre por lo menos ser médicos generales van a tener que manejar varias enfermedades desde el inicio y las pueden manejar bien si ustedes aplican las guías nada más otro que menciona el tema de fármacos también si hay comorbilidad de hipertensión y asma debo elegir o no tratar de no elegir un metálogo que ahora por ejemplo ok muy bien he respondido la mayoría la mayoría bien y ojo todo esto es una anamnesia todo esto se pregunta no es que acá en asma no hay examen auxiliar la espirometría puede tener falsos negativos ya vieron por ahí lo que me puede ayudar es la flujometría pero todo esto es un tema de hablar preguntar y enseñar sobre todo no es que escribo mi receta como la torbastatina la enalapril y se acabó ya han visto que tampoco es así la medicina no es fármaco solamente la medicina es primero prevención y para prevenir primaria secundaria tengo que enseñar tengo que educar al paciente entonces la siguiente pregunta era todos los pacientes deben ser capacitados por su médico en seis habilidades exacto para que ellos mismos ojo se puedan manejar el asma a ver vamos a leer acá hay un poco uno dice información del asma exacto conocer la enfermedad lo que le dije al inicio el tema de que el asma es una enfermedad inflamatoria ergo es tratamiento con cortico inhalado eso es lo que tienen que entender y el manejo de crisis es con la escarte el sarbutamol es solo para eso nuevamente las habilidades para usar el inhalador no solamente enseñarlo sino evaluarlo así como no es solamente ya yo me quedo acá les hablo del tema y nunca más le volvemos a a preguntarles a ustedes sobre el tema nunca los evaluamos y no solamente teóricamente y estas cosas se deben evaluar en la práctica en vivo adherencia al tratamiento planes de acción exacto yo le voy a decir al paciente qué es lo que debe hacer cuando aparece este síntoma usas albutamol todos tres cuatro cinco hasta diez veces y no mejora puedes inclusive decirle no use prednisone en ese momento pero no todos los pacientes con descompensión deben ir a a la emergencia y ahora menos ya se viene el invierno donde hay más crisis de asma pero ahora no va a haber espacio porque todo está lleno de COVID y más bien se van a contagiar estos pacientes que ya tienen un factor de riesgo entonces tienen que enseñarles a controlarse en su casa adecuadamente y una forma de reconocer cómo yo me descompensó el asma antes inclusive de los síntomas cuál sería en su casa reconocer los desencadenantes no, no reconocer que yo ya me estoy convenzando antes de que aparezcan los síntomas o sea tener mi fijo metro o ver el metrío claro si yo mi mejor valor es 700 y no tengo síntomas pero ya bajó a 500 no voy a esperar a que llegue a 350 para ayudar a hacer algo entonces yo ya puedo permitir una variabilidad de 100 200 como máximo en el día siempre cuando me dé síntomas pero si tengo 700 me bajó aquí 450 ya hay algo si se mantiene y sobre todo bajo ten 700 ya me permito una variación de 100 pero se queda en 600 uno, dos, tres días y después otro día baja 550 ya hay algo ya hay algo una crisis generalmente las que llegan al hospital son esas las que van bajando poco a poco o las que bajaron y se quedan allí pero las que se desencadenan así por el ejercicio por el alergén son así tal cual como lo han descrito Jorge que una hora como máximo se revierte el sol pero ojo ahí estamos hablando de síntomas el síntoma aparece cuando hay un rocoespasmo moderado para que haya sibilancias pero cualquier rocoespasmo ya es un perdón es una me va a perdón limitar el flujo de aire y eso lo puedo detectar con la flujometría así como no va a esperar un paciente que hipertenso no va a esperar que haga el ACV hemorragico o una presión en 210 si el paciente ya se mide en su casa y se detecta estaba en 120 130 pero se detecta un día 150 tranquilo bueno puede ser un día pero el siguiente día igual 140 3 4 5 días 140 150 ahí ya debo hacer algo debe pasar algo algo está pasando que el paciente ya no está controlado no voy a esperar que suba 170 180 o le dé un evento entonces en el asma también lo pueden hacer de qué forma con el flujómetro y eso lo venden en emancipación donde yo he visto que se vende eso entonces ustedes le deben escribir un plan de acción que hacer ante cada ante cada escenario que puede ocurrir y eso va exactamente con el automonitorio de síntomas y flujometría y venir esa es otra cosa ya usted se puede sentir bien pero es mejor que venga porque él no se va a ocultar es mejor que venga para hacer una y no solamente la evaluación médica sino también la evaluación del uso del inhalador entonces eso es lo que tienen que hacer en todos estos pacientes es un resumen de esta primera parte el tema son síntomas son los cuatro síntomas ¿cuáles son los cuatro síntomas del asma? están abajo tos falta de aire sibilancia supresión de pecho y el control es que no tenga ningún mi objetivo de uso de corticoides inhalados es que no tenga ningún síntoma pueden usar cualquiera de los tres que existe estos son genéricos la flútica zona solo existe como como marca y usa y también existe solo también pero también unido con el salmeterol ¿no? el inhalador debe usarse con aerocámara que es este ¿no? ah me olvidé preguntar los tres personas que son asmáticas han usado el sabotamola hace tiempo ¿no? pero lo usaban de frente en la boca sí y aún así tenían alivio en la medida de lo posible pero en algún momento no sé si se acuerdan cuando se inhalaban veían que el vapor salía por acá igual que la paciente o por arriba o por la nariz o por los costados ¿no? exacto ¿no? en cambio no sé si se podía ver en el video adecuadamente cuando ustedes bueno obviamente le dicen que lo agiten que lo destapen lo pongan acá y disparan y se quedaba acá el fármaco ¿no? se veía que todo entraba por acá y el flujo es mejor ¿no? a diferencia de una máscara ¿no? una máscara el flujo va a ser más va a entrar sí pero va a entrar más con un flujo menor ¿no? por acá con este con el pico va a entrar más con más fuerza digamos el flujo pero lo principal es obviamente si no sopla porque también me ha pasado ¿no? el paciente está así en vez de aspirar sopla y todo se sale por acá ¿no? entonces no tienen que coordinar de alguna forma sí coordinar sí de todas maneras pero ya no tanto como cuando lo usan en la boca entonces de esta forma es mejor disparan y aspiramos ¿no? y lo otro es aguantar porque si yo tomo aire y lo voto también voto el fármaco entonces aspirar y aguantar lo más que pueda obviamente cuando un paciente está en crisis no va a aguantar mucho pero conforme vaya mejorando el broncoespamo sí va a ir aguantando más pero todo eso no es solo por lógica también está demostrado con estudios que les puse en el video y si bueno si es que no puedo usar la boquilla generalmente niños más pequeños o adultos mayores bueno no queda otra pero la más pero siempre aerocámara en la boca no volumen tidal tampoco debe ser inspiración profunda y educar educar corregir en cada consulta y esto lo último que es mantenerla lo más que se pueda que se pueda